Gustavo Angarita, director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, expuso cuáles son las razones por las cuales no se implementará, por el momento, fotomultas en el distrito. No hay fotomultas ni fotodetenciones instaladas en ningún cruce semafórico ni ninguna intersección vial en Barranca Bermeja. Esto para la tranquilidad inicial de los barraqueños, hasta que no haya una revisión legal o haya una reglamentación por parte del Congreso de la República. Siempre también debemos tener en cuenta que cuando estos procesos se vayan a iniciar debe haber un acompañamiento de la ciudadanía, una mayoría ciudadana y nosotros estamos para defender y ponernos en los zapatos de los ciudadanos y mirar los pros y los contras. Asegura el funcionario que su despacho no ha dado inicio de ningún trámite, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo en el que señala que cuando no se identifica al infractor no puede ser aplicada la medida. Y además ordenó al Congreso que reglamente las fotos, detenciones y fotomultas. Es importante también nosotros tener en cuenta que estas interseciones fueron aprobadas por el Ministerio de Transporte, que es la entidad idónea y técnica, pero no se ha hecho la implementación de los mismos en virtud de que existen unos vacíos jurídicos y legales dispuestos por la Corte Constitucional en una sentencia, en donde claramente ha dicho que si no hay una identificación del infractor, la fotodetección o el fotocomparendo se cae o no tiene ninguna validez jurídica. Desde el año 2017 existe un contrato firmado con una concesión para la puesta en marcha de este sistema en Barranca Bermeja. Sin embargo, no se ha contemplado la instalación de los equipos tecnológicos en los puntos que focalizó el Ministerio de Transporte en Colombia. ¡Gracias!